Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fonti-Roy 5 de octubre del año 2023, 19 horas con 56 minutos cuando estoy grabando este video y siempre me llamó la atención en tirar la cantidad de expertos y asesores de seguridad que existen Hay muchos, muchos expertos y asesores en seguridad, pero eso es normal en un mercado libre donde la seguridad es tan necesaria para los tiempos que corren Ahora, lo que me llama la atención es que estos expertos en criminología y seguridad en realidad en seguridad, hablen de que hay una constitución que definitivamente va a acabar con los problemas de seguridad de Chile. Hoy me ha tocado estar pendiente de las redes sociales y me ha tocado ver definitivamente cómo muchos expertos de seguridad han dado declaraciones en distintos canales de YouTube asegurando que aprobando una nueva constitución, los problemas de seguridad en Chile van a disminuir y realmente van a acabar. A ver, hay algo que estos expertos en seguridad tienen que entender a nivel global, cada vez son más los estados que amplían las vacantes para que ciudadanos comunes y corrientes que no pertenecen a las fuerzas policiales accedan a estudiar criminología y seguridad Todo esto a qué refiere a que definitivamente los problemas de terrorismo y los problemas de inseguridad están aumentando exponencialmente año a año y esto se debe a que a medida que avanza la tecnología obviamente avanza el terrorismo y obviamente avanza la inseguridad. Hoy, 5 de octubre del año 2023, podemos ver cómo lamentablemente en Homs, en Siria, en una escuela militar se estaban recibiendo cientos de cadetes oficiales y fueron atacados por una rama de Al Qaeda con drones asesinando ya a estas alturas a más de 125 personas, incluidos los familiares de los militares y varios niños. La criminología y la seguridad en Chile y en la región, estoy hablando de Latinoamérica en particular, se va a seguir desarrollando y esto va a ser significativo durante los próximos 27 años Esto es así. Los avances tecnológicos, los cambios demográficos, porque va a haber cambio y recambio poblacional y los nuevos desafíos globales van a dar forma a este campo y van a ampliar este campo científico Cuando hablamos de avances tecnológicos, hablamos de que los avances tecnológicos van a tener un impacto profundo en la criminología y por sobre todo en la seguridad. Y hoy tenemos asesores en criminalística o asesores en seguridad en Chile que desconocen completamente cómo está avanzando la criminología y la seguridad a nivel global. Así que eso pone en riesgo definitivamente a sus clientes La inteligencia artificial es parte sumamente trascendental en este desarrollo El análisis de los datos y por sobre todo la realidad virtual se van a utilizar definitivamente para mejorar la prevención del delito, para apoyar la investigación criminal y para dar respuesta a varias emergencias que se van a dar con el correr de los años. Por ejemplo, la inteligencia artificial se va a utilizar para analizar grandes cantidades de datos, para identificar patrones y sobre todo para identificar tendencias que puedan ayudar a los investigadores a predecir ¿Escucharon bien? A predecir el delito El análisis de datos se está utilizando para identificar áreas de alto riesgo para el delito y para desarrollar estrategias para reducirlo. La realidad virtual se está utilizando para entrenar a los agentes de policía en situaciones de algo de alto riesgo y sin lugar a duda los cambios demográficos que se están dando a nivel regional van a influir en cómo se va a desarrollar la criminología y la seguridad. Es que los cambios demográficos van a afectar y están afectando la criminología y la seguridad y hoy tenemos lamentablemente en Chile asesores en seguridad que desconocen la situación del crimen en la región o cómo se comportan ciertas cárteles o ciertas bandas criminalísticas en el resto de Latinoamérica. A ver, la población mundial por otro lado está envejeciendo en lo que plantea unos tremendos desafíos para el sistema de justicia penal y por otro lado los delitos cibernéticos también están en un aumento exponencial lo que requiere que los profesionales de seguridad vayan desarrollando cada vez más habilidades para combatirlos y eso es sumamente trascendental hacerlo. No se necesita un cursito para ser hacker para esto, hay que prepararse intensivamente para lo que viene porque hay nuevos desafíos globales, nos guste o no. No, porque hay tremendos desafíos globales que son el terrorismo y la migración que también están dando forma a nuevas formas de criminología y a nuevas formas de seguridad para que los para los que los miembros de la gran mayoría de los países no están preparados de afrontar. Los profesionales de seguridad van a tener que trabajar para desarrollar nuevas estrategias y sin lugar a duda abordar estos nuevos desafíos que ponen en un escenario complejo no solo a Chile, no solo a Argentina, no solo a Paraguay, sino que a todos los países de Latinoamérica y por qué no a los países del mundo y sobre todo de habla hispana. Algunos desarrollos específicos que se van a esperar en los próximos 27 años entre el 2023 y el 2050 son definitivamente la aplicación de la inteligencia artificial y el análisis sustantivo de datos para mejorar la prevención del delito y para ayudar obviamente a la investigación criminal. Va a haber un desarrollo de nuevas tecnologías de seguridad para proteger a las personas y por sobre todo proteger a las propiedades. Estas nuevas tecnologías en su gran mayoría van a ser autónomas. Se van a cambiar las leyes, se van a cambiar las constituciones, se van a cambiar las regulaciones para que los países se vayan adaptando a los nuevos desafíos que implica obviamente la criminología y por sobre todo la seguridad. Además de que se están formando ya a nivel global nuevos profesionales de seguridad con otras habilidades a las que tienen las policías con otros conocimientos que los que tienen obviamente los policías y que estos conocimientos desde el mundo civil van a ser necesarios para abordar los desafíos del presente futuro. Es decir, de este año y de acá a un abanico de los próximos 27 años. En general, la criminología y la seguridad se convierten en un campo súper sofisticado y súper complejo ya a partir de este año 2023. Y para subsistir, los profesionales de este campo van a tener que estar preparados para los cambios y los desafíos que se avecinan. Por sobre todo, van a tener que estar preparados para afrontar los nuevos tipos de delitos, los nuevos tipos de guerrilla, los nuevos tipos de delitos ambientales y por sobre todo los nuevos tipos de ataques tecnológicos. Así que a los asesores en seguridad que hay actualmente en Chile, los invito a especializarse, los invito a no quedarse con lo que aprendieron durante el siglo XX, los invito a no quedarse con lo que aprendieron antes de la pandemia. De nada les sirve ser asesores de seguridad y leer sitios web como InfoDefensa, los invito a reestudiar sus carreras, los invito a ser masterados, los invito a ser posgrados y los invito a rehacer carreras de criminología y seguridad para adaptarse a los nuevos tiempos, ya sea para servir a organismos privados, ya sea para servir a organismos estatales o ya sea para ser profesionales independientes que quieran informar de mejor forma a sus suscriptores a través de los canales de YouTube. Es una sumamente, sumamente importante que se vayan especializando y sumamente importante que vayan teniendo en consideración estos pequeños datos de cómo se va a desarrollar la criminología y la seguridad desde el año 2023 hasta el año 2050. Queridos amigos, los dejo invitados a un próximo video en el canal de YouTube donde voy a estar hablando de la mentira de la constitución de la seguridad, no es tal el terrorismo y la delincuencia a partir de este año 2023 y de cara al 2050 van a aumentar, se van a especializar y una nueva constitución no los va a frenar. Así que somos los ciudadanos y los seres humanos los encargados de adaptarnos a esta nueva realidad y tomar buenas decisiones para el futuro. Al terrorismo no lo va a frenar una constitución y menos a la ola de inseguridad y criminalidad. Los van a frenar las fuerzas de seguridad y las fuerzas de seguridad tienen que saber y por sobre todo los políticos además tienen que saber a qué es lo que se enfrentan. Si tenemos políticos que no saben a lo que se enfrentan y no pueden desarrollar políticas públicas para la seguridad definitivamente estamos en manos de inadaptados académicos que no tienen la más remotividad de lo que hacer frente a esta nueva ola de inseguridad que afronta Latinoamérica y el mundo. Nos vemos en un próximo video acá en el canal de Pablo Fonti Reyes. Muchas gracias por estar. Les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos, fundaciones, ONGs o con tus impuestos. Estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Si puedes aportar económicamente y libremente con este canal lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video. También lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti. Lo puedes hacer a través de la cuenta Root. Los datos están abajo de la caja de este video. También puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon. Puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de Paypal. Y también lo puedes hacer a través de Moneygram. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes. Si tú no lo puedes hacer, hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural. No te preocupes, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte estos videos y por supuesto, activa las notificaciones en tu teléfono celular. Desde ya, bienvenido y muchas gracias.